Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todas las noticias del fin de semana. Los Esmeraldas de León continúan con su pretemporada de cara al próximo torneo, todavía con algunas bajas porque hay jugadores que se encuentran jugando con sus selecciones nacionales. Uno de estos es Santiago Ormeño, quien fue llamado por la selección de Perú para disputar la Copa América. También se encuentran Jan Meneses y Ángel Mena disputando el torneo continental. Los Esmeraldas ya están trabajando en la ciudad de León y en los próximos días tendrán los partidos amistosos. Y respecto a su llamado a la selección, Santiago Ormeño ofreció algunas palabras y dijo que es un sueño cumplido, ya que espera continuar con el legado de su abuelo, Walter Ormeño. Mi nombre es Santiago Ormeño Zayas, posiciones centro delantero. Bolísticamente hablando, pues llegamos a instancias importantes con el Puebla y estoy muy contento ahora de afrontar este nuevo reto. Pues literalmente el día de hoy estaba entrenando, terminé y recibí una llamada de una persona de la federación que me notificó que estaba convocado y ya me puse de acuerdo con él y nos vamos para allá. Para mí representar al Perú es algo muy especial, continuar con el legado de mi abuelo es algo que me ilusiona demasiado y es un hecho que voy a dar lo mejor de mí. Bueno, pues mi paso por la liga peruana fue efímera, hubo circunstancias por las cuales no pude estar mucho tiempo ahí, tuve que volver a Puebla. Pero conocí grandes personas y futbolísticamente cualquier cambio sirve para crecer y así lo tomé. Ahora siento que estoy soñando, estoy convocado a una selección y pues nada, es literalmente estoy viviendo el sueño como muchos dirían. Bueno, pues ahora es mi primer llamado a selección, espero sea positivo y pues en lo personal ayudar al equipo lo más que pueda y lo que me toque jugar o lo que me toque entrar, pensar solamente en el gol porque es de la manera que puedo ayudar y es lo único que me trato de meter en la cabeza. Obviamente también hacer una buena participación, pero el gol y son amores. A todos los aficionados, a todas las fieras, les mando un fuerte abrazo y nos vemos a mi abuelo. Y ser fiera es un orgullo. Otro que también habló de su llegada, más bien de su regreso al Club León, fue Elías Hernández, quien platicó después de la aventura que vivió con el Cruz Azul. Soy Elías Hernández y ser fiera es un orgullo. Fueron cinco años prácticamente muy buenos, donde viví muchas buenas experiencias y donde conseguí dos títulos importantes para mi carrera. Y bueno, tenía enfrente un nuevo reto, que era el Cruz Azul y bueno, conseguir ese título tan anhelado para esa afición. Y bueno, ahora contento, feliz con el hecho de volver. Fue una decisión yo creo que muy acertada. La afición y el club sabe el amor que le tengo a estos colores y al equipo, a la ciudad, a la gente. Entonces, la verdad estoy muy contento. Espero poder estar a la altura de las exigencias. Afortunadamente sé lo que es jugar en León, sé la presión de la gente para todos los jugadores. Entonces, la verdad, feliz de volver, de estar acá y de volver a vestir esta camiseta. La gente de León siempre se ha portado de maravilla conmigo. En algún momento, como lo dije cuando salí, no nos quedamos a deber nada. Entonces, ahora que vuelvo, olvidando el pasado, es de aquí para adelante. Volver a tratar de aportar lo mejor para el equipo, de volver a salir campeón. Que esa siempre va a ser la idea. El hecho de ver la forma en la que este León viene jugando los últimos torneos. Emociona con las incorporaciones que hubo ahora. Yo veo un plantel muy fuerte para competir con el título, sin duda alguna. Hay otros torneos en Puerta que también hay bastante plantel para poder competirlo sin quedarnos a mitad de camino. Yo creo que hay jugadores de mucha calidad. Y bueno, platicando ahí un poco con el profe, haciéndome saber lo que pretende. Pretende un equipo con mucha dinámica, con mucha presión. Bueno, trataremos de adaptarnos lo más rápido posible a lo que él pide para que este equipo empiece a funcionar desde allá. Los Bravos de León se encuentran de regreso en la ciudad para disputar dos series importantes, ya que buscan mantenerse entre los primeros lugares de la Liga Mexicana de Béisbol. Primero, recibirán a los Piratas de Campeche, quienes se encuentran en la parte baja de la tabla dentro de la zona sur. Después, estarán enfrentando a los líderes mariachis de Guadalajara, donde juega el expelotero de las Ligas Mayores, Adrián González. Los Bravos necesitan victorias para mantenerse en zona de playoffs. Y las que estarán disputando la final de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, son las mieleras de Guanajuato, quienes avanzaron tras vencer en dos partidos seguidos a las Racers de Saltillo. Las rivales serán las Lobas de Aguascalientes. Los primeros dos partidos de la serie serán en la ciudad hidrocálida, y después regresarán a la colmena para disputar dos más. Esto, en caso de que no termine la serie en los tres primeros partidos, ya que recordemos que las campeonas serán aquellas que ganen 3 de 5 juegos. Mucha suerte a las mieleras de Guanajuato. Mucha información y los invitamos a que sigan leyendo todas las notas en el portal zonafranca.mx. Nosotros nos vemos dentro de 8 días.